Barranca Bermeja recibirá a jóvenes de más de 15 países a través del Encuentro Internacional de Jóvenes. Es un evento que busca promover la creación de emprendimientos, el fortalecimiento de la cultura, el deporte y la vinculación de los jóvenes de cinco continentes en temas de paz. En el marco del centenario de nuestro distrito Barranca Bermeja decidimos abrir un espacio dirigido a todos los jóvenes internacionales. 15 delegaciones nos estarán visitando, vamos a realizar el primer encuentro internacional donde se toquen ejes temáticos importantes como el emprendimiento, la innovación, el deporte, la participación juvenil, todo alrededor de la paz. Donde buscamos generar conciencia a los jóvenes para que nuestros actos violentos no se vuelvan a repetir y donde a través de sus ideas se propongan soluciones a las mismas problemáticas que afectan la región. Este evento contará con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas ONU quienes se vincularán con el acompañamiento, asesoría y experiencia en lo que han sido los Encuentros Internacionales One Young World que son íconos de eventos juveniles en el mundo.